cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá felipe lópez gerente de frisbee menciona formas de amargarse la vida nunca deje pasar un desaire ni olvide un rencor mantenga vivo el resentimiento toda la vida el odio al único que le hace daño es a usted si usted odia a una persona y esa persona lo supiera y usted le cae mal esa persona desearía que usted cada día la odie más porque sabe que el odio le hace daño es a usted odiar a otra persona es como tomarse un veneno con la esperanza de que le duela el estómago al otro le va a doler es a usted no se amargue la vida no se tenga lástima no se queje a toda hora el general torrijos decía que el que se aflige se afloja el que se aflige se afloja entonces no se tenga lástima no se tenga lástima trucos para volver emociones negativas a su favor ansiedad cuando este sentimiento se activa la percepción la visión y la capacidad de solucionar problemas mejora es decir que hay algunas emociones que son negativas pero que uno las puede voltear en su favor le voy a repetir esta ansiedad cuando este sentimiento se activa la percepción la visión y la capacidad de solucionar problemas mejora vean pues envidia otro sentimiento otra emoción negativa que se puede convertir a su favor envidia esta emoción puede tener consecuencias negativas pero bien entendida puede ser una fuente de creatividad pues para cambiar esa sensación de inferioridad motiva mejorar la posición que se tiene frente a los otros una manera de lograrlo es imitar a la persona que se envidia hay evidencia de que además incrementa la atención y la memoria yo le voy a leer de nuevo este este texto porque es muy curioso trucos para volver emociones negativas a su favor envidia esta emoción puede tener consecuencias negativas pero bien entendida puede ser una fuente de creatividad pues para cambiar esa sensación de inferioridad motiva a mejorar la posición que se tiene frente a los otros una manera de lograrlo es imitar a la persona que se envidia hay evidencia de que además incrementa la atención y la memoria la envidia incrementa la atención y la memoria sin clientes no hay empresas quienes llaman son sus amigos son sus amigos son sus amigos comerciales esto es escrito en mi libro el poder vendedor de la atención telefónica quienes llaman son sus amigos son sus amigos comerciales renueve su entusiasmo permanentemente y dedíquese a ser un comerciante amigable un profesional cordial hay gente que la llaman y atiende muy bien esa llamada porque porque son sus amigos y llaman los clientes y los tratan a las patadas sin entender que los clientes son los que le pagan el sueldo a usted y que los clientes son sus amigos pero unos amigos más importantes porque son sus amigos comerciales actitud positiva es estar dispuesto a pensar siempre en grande a encontrar soluciones frente a los problemas no se enfoque en el problema sino en la solución piensa en grande haga todo con excelencia sea una persona extraordinaria uno de mis grandes maestros el maestro pero h morales decía que extraordinario es el que le pone extras al ordinario haga todo con excelencia no postergue permanentemente las cosas claro que sobre postergar y sobre priorizar hay un concepto que me encanta y es de peter drocker peter drocker dice primero lo primero lo segundo nunca es decir hay que priorizar piense siempre bien y actúe con ganas de éxito esto es muy importante algunas recomendaciones sobre el tema de así se habla en público tanto si usted cree que puede como si cree que no puede tiene absolutamente toda la razón la única manera de aprender a hablar en público es hablando cuente sus experiencias y anécdotas sobre el tema que está tratando esto hace más agradable y fructífera una conferencia actúe con naturalidad actuar con naturalidad es ser uno mismo sin artificios sin afectación sin disfrazar la voz ni emplear palabras o frases rebuscadas usted comunica para servir y para que le entiendan no para que lo admiren esto es una exageración pero resulta simpática nunca diga líquido perlático de la consorte del toro diga leche no abre de fruta alargada de color amarillento diga plátano a quien desea un resumen de los cuatro libros que he escrito sobre hablar en público no se lo vendo se lo regalo que debe hacer me escribe mi correo electrónico conferencista german díaz arroba hotmail punto com y le voy a dar mi whatsapp por si se le ofrece para algo 3 22 2 18 7 5 6 7 3 22 2 18 7 5 6 7 era todo por el día de hoy maestro de maestros ley martín un gran abrazo y agradecimiento para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa